Bueno, cocha, algo del cacique de la Junta. Hay personajes en la política. Alfonso López Miquel, que no podemos olvidarlo. A García Márquez, no podemos olvidarlo. Alejandro Obregón, el mejor pintor de la historia. Cartagenero, además, no podemos olvidarlo. Al pibe Valderrama, no podemos. Pambelé, menos. Y tantas glorias. A Lucho Bermúdez, menos a Pacho Galán. A Rafael Orozco y Diomedes. Valoarte, un monstruo de la inteligencia musical. Bueno, vamos a bailar porque nos vamos a dormir. No jodas. La que no baile, es porque el marido la dejó. ¡Arriba, mujeres! ¡Arriba, Santa Rosa! Los seres espirituales, los caros, los caros, los caros. ¡A Caría! Los seres espirituales, más de que no me jodan. Yo no sé dónde te esconder en este mundo historial. Yo pensaba en esa estrella, y en la figura de un globo. Yo siempre si manchó todo en mi tierra y fuera de ella. Yo siempre si manchó todo en mi tierra. Le sedaba para ir. ¡Eh, ay, 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 día! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos! 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 ¡Venid! Corazón, venid. ¡Venid! ¡Viva mi gente! ¡ Wii! Corazón venid. ¡Arriba mujeres! ¡Oye qué sabor! ¡Arriba mujeres! 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 ¡ Esta nota que es la idiota, que sale de Chancorrión, esta que lleva el tesón, esta nota melodiosa, qué bonita inspiración, viste a la muchacha nueva, lo mismo dice a una vieja, ay qué rica esa bosona, yo con treinta años, pero lo mío yo estaría en la cosa, como cosas de los mundos, como el disco de la cosa. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.